¡Suscríbete al canal! 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 hablando a vosotros y de que estáis tomando decisiones en base a esa situación sin tener vosotros conciencia y control sobre la decisión que estáis tomando yo tomaría medidas y yo personalmente lo que haría sería darme cuenta lo primero del problema y segundo buscar maneras para solucionarlo. Así que chicos vamos a por esas pizzas, que ya hay hambre y volvemos ya hacia casa. Let's go Vale chicos, estamos aquí estudiando, ya hemos acabado. Estoy reventado fijaos la hora que es son la 1 y 06 mañana he quedado con un amigo mío, con Juan que lo muchas de vosotros habéis visto en antes de los vídeos si no, os recomiendo ver los últimos vídeos que están muy divertidos. Así que eso chicos espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayáis enterado de todos los pros, de todos los contras de si realmente afecta o no afecta a nuestra productividad que yo creo que es un tema que a muchos jóvenes nos puede interesar. Yo en concreto sería un vídeo que si lo vea por Youtube lo vería, por la simple curiosidad esa curiosidad y alguna pregunta que me habéis hecho por Instagram me ha decidido, o sea, ha hecho decidirme por hacer este vídeo. Así que eso espero que os haya gustado, espero que os haya parecido curioso si es así, ponlo por los comentarios dadle a like y suscribiros al canal si no está suscrito a esta familia de Not Only Student de la gente que hace el cambio, de la gente que piensa diferente al resto y que lucha por sus objetivos a la vez que cumple con su vía escolar, vía de la universidad como quieras llamarlo. Así que nada chicos voy a descansar ya, estoy muy muy cansado muchísimas gracias por estar ahí un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces os vigilo y haz el cambio. Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós